Antes de comenzar con el vídeo os quiero recordar que en la descripción tenéis un link para descargaros completamente gratis la aplicación de OneFootball Tanto para Android como para iOS Es una aplicación de fútbol donde podéis ver tanto noticias, fichajes, clasificaciones, partidos y un sinfín de información al instante Encima al entrar en la app podéis coger tanto vuestra selección favorita como vuestro equipo favorito y os informará al instante de ello Y pues nada, lo dicho, lo tenéis en la descripción, en primera línea y es completamente gratis Así que dicho esto, comencemos con el vídeo Bueno maravistas, estamos aquí en un nuevo vídeo donde en este caso no vamos a hablar del primer equipo Sino que vamos a hablar del Málaga femenino y de la cantera, que en este caso sería el Atlético Malagueño y el Juvenil Los cuales van a tener ahora en nada los playoffs de ascenso, de ganar las respectivas ligas, que ahora lo vais a ver todo En estos meses, o sea, van a venir unos dos meses muy muy intensos de partidos, tanto mayo como junio Sobre todo mayo, que es donde están la mayoría de partidos Y en este vídeo pues voy a explicar más o menos lo que sería el horario, los rivales, etc. Y para comenzar vamos a ir con el Málaga femenino Las cuales fueron campeonas de su grupo, del grupo 4 de segunda división hace escasamente dos semanas De hecho ahora mismo estáis viendo imágenes que grabé yo en aquel partido que fue contra el Pozalbense Han sido campeonas con 71 puntos y esta posición va a ser que puedan disputar los playoffs de ascenso a la Liga Iberdrola Que la Liga Iberdrola es la primera división del fútbol femenino Las cuales, bueno, los playoffs jugarían 7 equipos que serían todos los campeones, todas las campeonas De todos los grupos que hay en segunda división, que son un total de 7 grupos Y estos 7 equipos tendrán la oportunidad de obtener dos plazas para la primera división de la siguiente manera, ¿vale? De los 7 equipos, 4 se dividirán en un grupo, el cual será completamente unas eliminatorias Una eliminatoria a doble partido, ida y vuelta, comenzarán con unas semifinales Y después jugarán una final también a ida y vuelta, la cual el equipo que gane de ahí ascenderá a primera división Y después está el grupo siguiente, el segundo grupo, que sería donde está el Málaga femenino Que en este caso serían 3 equipos, y en eso, en cambio de ser una eliminatoria y demás Es una liguilla, una liguilla entre 3 equipos, los cuales tendrán que jugar un total de 4 partidos Y de vuelta también, y el Málaga femenino se ha emparejado contra el SPA de Alicante El SPA que sería el Sporting Plaza Árgel, la verdad es que no sé cómo se dice Porque todo el mundo lo escribe como SPA, la abreviatura básicamente Y este equipo ha sido el primer clasificado del grupo 7, el grupo que sería de la Comunidad Valenciana Con 63 puntos, 20 victorias, 3 empates y 3 derrotas Que dentro de lo que cabe, es uno de los equipos más asequibles Más asequible evidentemente entre todas las campeonas Porque hay equipos que han ganado muchos partidos y en este caso es uno de los equipos que menos parte han ganado Pero aún así han sido campeonas de su grupo, por lo cual va a ser también muy difícil Y después está el Fermaguin de Las Palmas, de las Islas Canarias El cual ha ganado absolutamente todos los partidos de su grupo, del grupo 6 en este caso Que sería de las Islas Canarias Y el calendario es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla El Málaga femenino, como ya he dicho antes, tendrá que jugar 4 partidos El primero de ellos será contra el Fermaguin, que en principio sería el más difícil de los dos Y será el 6 de mayo en la Ciudad Deportiva de Cártama, que es donde siempre juega el Málaga femenino Después, la semana siguiente, el 13 de mayo, jugará un partido fuera que sería contra el Spa de Alicante Después, el 27 de mayo, jugará otro partido fuera contra el Fermaguin Y ya por último, el 3 de junio en Cártama, jugará en local, obviamente, contra el Spa de Alicante Este partido supuestamente sería, en caso de ganar todo y quedar primero de grupo Pues seguramente sea el partido en el cual no ascendamos en caso de ascender Y ahora pasamos con el Atlético Malagueño, que en este caso aún no se ha acabado la liga Quedan aún 3 partidos Pero en caso de ganar el partido de esta misma semana, que jugará contra el Mancha Real fuera No se jugará en la federación Seremos matemáticamente campeones de grupo Lo cual significaría que entre el 20 y el 27 de mayo jugaría los play-offs de ascenso Para quien no sepa cómo van los play-offs de tercera división Es muy pero que muy sencillo Se clasifican los 4 primeros de cada grupo Por lo cual, el Málaga ya está automáticamente clasificado Pero, ¿qué pasa con quedar primero de grupo? Pues que en caso de quedar en primero de grupo Jugarían solamente una eliminatoria Y en caso de ganarla, serían automáticamente equipos de segunda división B Esta eliminatoria se jugaría entre todos los primeros de grupo de cada grupo de tercera división Pero, ¿qué ventaja tiene también el ser primero de grupo? Pues que en caso de perder esa eliminatoria Tienes aún otra oportunidad Que serían otras dos eliminatorias más Lo que le pasó al malagueño el año pasado Quedó primero de grupo Y jugó la primera eliminatoria contra la gimnástica segoviana Ese partido, bueno, esa eliminatoria en general Se perdió Y después tuvo la oportunidad de jugar contra el Peña Deportiva Que lo ganó Y la última eliminatoria que fue contra la Darby Que finalmente lo perdió No pudimos ascender Pero bueno, en este año es exactamente igual Quedamos primero de grupo Que, bueno, excepto que perdamos todos los partidos Seguramente quedamos primeros de grupo Y jugaremos una primera eliminatoria Que sería el 20 y el 27 de mayo No se sabe horario Ni contra qué equipo Ni nada por el estilo Porque no han terminado la liga, obviamente Pero eso, lo dicho En caso de ganar la eliminatoria Automáticamente será un equipo de segunda división B Y en caso de perder Tendremos dos oportunidades Que serían las dos eliminatorias siguientes O sea, las cuatro siguientes semanas Y ahora vamos a pasar con los equipos juveniles El primero de ellos sería el Málaga División de Honor El cual jugará la Copa de Campeones La próxima semana Para quien no esté muy enterado Del tema de canteras y demás La Copa de Campeones Es como los play-offs para ganar La Liga Nacional Juvenil O sea, quien gana la Copa de Campeones Es el campeón de Liga de toda España Y esta competición se celebrará La semana que viene Entre todos los campeones De los respectivos grupos De división de honor juvenil El Málaga, como ya he dicho Pues obviamente es campeón de su grupo El primer partido de ellos Sería los cuartos de final Contra el FC Barcelona Se jugará el próximo lunes O sea, el lunes de la semana que viene A las 7 de la tarde No sé si lo retransmitirán Ya que no estoy muy puesto en eso Pero si hacen como el año pasado Seguramente se retransmita en Gol Televisión Por lo cual será en abierto O si no, seguramente el Málaga Lo retransmitirá por su canal de YouTube y demás Pero bueno, eso ya se irá confirmando Respecto, llegue el partido Y en caso de ganar Obviamente jugarían las semifinales Que sería el miércoles 2 de mayo A las 5 de la tarde Y ya en caso de pasar también Esas semifinales Pues jugaría la final El sábado 5 de mayo A las 12 de la mañana Esperemos que el Málaga División de honor Consiga también una gran posición Como ha hecho estos últimos dos años Hace dos años En 2016 fuimos campeones de Campeones de la Liga Campeones de la Copa de Campeones Contra el Sevilla Y el año pasado fuimos Subcampeones contra el Madrid A ver si este año Logramos ganar otra vez Porque sin ninguna duda Tenemos uno de los mejores juveniles de España Y obviamente merecemos El reconocimiento de ganar la Liga Que por cierto En caso de ganar La Copa de Campeones Nos clasificaremos A la Youth League Que la Youth League Es la Champions League De juveniles De hecho hace dos años Nos clasificamos Por ganar también La Copa de Campeones Y si no me equivoco Caímos en la segunda ronda Pero bueno De toda la suerte Para el Málaga División de honor Que espero que ganemos Esta Copa de Campeones Y ya por último Vamos a comentar La Copa del Rey Juvenil Que en este caso Tenemos dos equipos Participando en ella El Málaga División de honor El mismo equipo Que va a jugar La Copa de Campeones La semana próxima Y también jugará El San Félix Que para quien no esté Mucho metido En el tema de cantera Del Málaga y demás El San Félix Es el Málaga B De juveniles Para que hagan una idea Más o menos Que de hecho Ha jugado en la misma liga Y ha quedado tercero O sea Tenemos uno de los mejores Juveniles Sin ninguna duda De España Porque hemos logrado Ser primeros de grupo Con el Málaga División de honor Y tercero En la misma división Con otro equipo Como puede ser El Betis El Sevilla El Granada O sea Para que hagan una idea De que tenemos Uno de los mejores juveniles Pero bueno En este caso El San Félix No se ha podido clasificar A Copa de Campeones Ya que como ya he dicho antes Solo se clasifican Los primeros de grupo Pero al quedar tercero Se clasifica A la Copa del Rey La primera eliminatoria De todas Serían los octavos De final Que se celebrarán El 13 de mayo La ida Y el 20 de mayo La vuelta En este caso La ida Será ambos partidos Fuera Tanto el San Félix Como el Málaga División de honor El Málaga División de honor Jugará contra el Valencia Y el San Félix Jugará contra el Atlético Madrileño Que el Atlético Madrileño Es el Atleti B Básicamente Y ya después La vuelta Será en Málaga Ambos partidos Contra los mismos rivales Obviamente El malagueño Bueno el malagueño no El Málaga División de honor En su caso Jugará seguramente En la federación Y el San Félix No estoy seguro Ya que durante toda la liga Ha estado jugando En el campo del jugal Pero no sé Si por ser play-offs Y demás Jugará quizás En la federación O en algún otro campo Y hasta aquí Todos los partidos De como ya he dicho De juveniles Del Atlético Malagueño Y del Málaga femenino De hecho ahora mismo Vais a estar viendo Una especie de calendario Con todos los partidos Tanto del femenino Del juvenil Y del Atlético Malagueño Para que os hagáis una idea Y tengáis más o menos 50 y demás Todos los partidos Y pues nada Hasta aquí el vídeo Espero haberme explicado Bien Porque la verdad Es que es bastante difícil Con tantos partidos Con tantas fechas Con todo lo que hay Por detrás Así que bueno Yo espero que Me haya explicado bien Y si no pues habéis tenido Ahora mismo el calendario Como ya os he enseñado Donde podéis ver Prácticamente todos los partidos Así que nada A ver si estos meses También os da una alegría Porque con el primer equipo En segunda división Pues estaría bastante bien Que ahora pues yo que sé El malagueño Ascendiese a segunda Segunda B El Málaga femenino Ascendiese a primera división Y pues los juveniles Ganasen tanto la Copa del Rey Como la Copa de Campeones Pero bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Like, suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós